Música Buenas noches, el miércoles 21 de diciembre comenzamos el repaso de la actualidad informativa de Ferrol y Comarca aquí en la televisión de Ferrol y lo hacemos conociendo las noticias más importantes del día en titulares. Música Los comerciantes de Ultramar Village ya pueden vender por internet. La iniciativa que acaba de nacer es pionera en Galicia. Música La Asociación de Canes de Salvamento de Galicia organiza mañana en el Cantón de Molins una exhibición. Será a partir de las 12 de la mañana. Música El tráfico de cruceros se consolida en Ferrol. Más de 30.000 pasajeros y tripulación de buques de pasaje visitaron la ciudad durante 2016 en un total de 22 escalas de cruceros. Música Ultramar Village presenta su tienda virtual, una iniciativa pionera en Galicia. Ahora los comerciantes ya pueden vender por internet. Comerciantes de Ultramar Village venden ya sus productos y servicios por internet, aunque por el momento con recogida en tienda. Se trata de una iniciativa pionera en Galicia que acaba de nacer pero que se irá ampliando progresivamente. El concejal de promoción económica Álvaro Montes destacó la apuesta por las nuevas tecnologías del barrio de Ultramar. O como funciona, onde en este caso o comercio do barrio de Ultramar é capaz, como digo, de competir con outras grandes superficies, é capaz de mostrar ese pequeno comercio do que estamos orgullosos nesta cidade e que o noso objetivo é, a través destas subvenciones de promoción económica, as cuestiones relacionadas con novas tecnologías que creemos que é un novo campo a explorar, que debe axudar non só o comercio, en este caso, de Ultramar, sino que animamos ao resto das asociacións de comerciantes e hosteleros a sumarse a plataformas deste estilo e que, como digo, para nós é un orgullo que estas subvencións do Concello de Ferral teñan un fin con tanto valor engadido. Por su parte, Carlos Abella, coordinador de Ultramar Vilas, indicou que se trata de un proyecto todavía en marcha e unha apuesta por el comercio electrónico. É para nos unha grande satisfacción poder presentar esta plataforma online, a nos gusta nos chamar de Centro Comercial Virtual, porque non é que se xa unha única tenda online, sino que é unha agrupación de varios comercios, porque é un proyecto que no que levamos traballando desde xa hai un tempo, parecía as veces que non seria posible plasmarlo, pero, bueno, aquí está a prova de que si foi posible, despois de moito traballo. Tambén temos que agradecer a implicación de Esteban, de Voluntions, que demostra que se poden facer sinerxias entre diversas empresas locais, que non temos nada que embesear a outros lugares de Galicia, se nos ponemos a traballar xuntos. En fin, logo, el vai vos explicar, polo miudo, a parte técnica. Isto é un proyecto todavía en marcha, de momento somos un número limitado de comercios, pero iránse sumando progresivamente máis pertencentes a asociación. A tienda virtual, que se complementará en el futuro con envío a domicilio o bonos para locales de hostelería, permita a los minoristas tener presencia en internet. Realmente aquí la innovación é que hai independencia, é global, ou sea, cualquier persona da asociación que tenga un comercio, ofrezca cualquier tipo de servicio, vai poder venderlo agora a partir de ahí, e non vai tener que tener absolutamente ningún conocimiento, ni ordenador, ni nada, que era unha dos principais problemas que tínen os minoristas. E aí sí que já é onde entramos en o que falaba ele de os anos de trabajo, porque é que isto llevamos como dos anos, sobre todo nosotros en Evolutions, intentando entender o que é o que é o... Sempre estamos desde o nascimento orientados aos minoristas, porque é o comercio máis grande, o que máis empleo genera, e, sin embargo, as estadísticas demuestran que estaban totalmente fora do comercio online. O Consello de Ferrol continua con a política fiscal que já se llevou a cabo durante 2016 e permitirá o abono do IBI en dois plazos. O alcalde de Ferrol e Concejal de Economía e Hacienda, Jorge Suárez, firmou o edicto do calendario fiscal do Ayuntamiento de Ferrol para o próximo ano 2017, mantenendo en líneas generales o mesmo patrón que en 2016, sin incrementar a carga impositiva e permitindo abonar o IBI en dois plazos, sin intereses. O cobro do imposto sobre bienes e inmuebles con domiciliación en dois plazos será efectivo a partir do 5 de junio, no primeiro plazo, e do 6 de noviembre, no segundo. En o caso do rodaje, o período para abonarlo abarca do 5 de abril ao 5 de junio. Aquellas persoas que o tenham domiciliado verán reflejado o cargo no último dia do plazo. Para o cobro dos citados tributos, el Ayuntamiento remitirá a la dirección de los contribuyentes un díptico con importe ingresar en cualquiera de las entidades colaboradoras o bien vía telemática a través dos canales disponibles en la oficina virtual tributaria de acceso a través de la página web www.ferrol.es. As persoas que non reciban o extravíen os dípticos mencionados poden solicitar un duplicado nas oficinas de la recaudación municipal, situadas no palacio municipal antes de finalizar o plazo indicado. O Grupo Municipal del BNGA de Ferrol critica ao Gobierno Municipal proseguir a mesma política fiscal que iniciou o Partido Popular. O Grupo Municipal del BNGA de Ferrol volve a abordar a política fiscal do Ayuntamiento despúis de que o Gobierno local hiciera pública a intención de continuar con as líneas llevadas a cabo durante o ano 2016 e que les acabamos de mencionar. Os nacionalistas lamentan que a resposta a la rueda de prensa de ayer, en a que manifestaron a necesidade de buscar novas vías de financiación e romper con a anterior, sea continuar con a política llevada a cabo durante o ano 2016. En este sentido, o BNGA considera que é necesario revertir a situación actual, que incluye unha maior presión fiscal sobre os ciudadanos, con o cobro de tasas como a de saneamiento, a pesar de que non funciona a depuradora, e apostar por iniciar un proceso para que instituciones que agora non pagan por a ocupación do suelo, si lo hagan. O portavoz nacionalista, Iván Rivas, asegurou que a situación actual é inasumible por a ciudad. Lamentámolo porque consideramos que a política fiscal é o primeiro paso para desenvolver unha política económica que abandone o austericidio económico avalado polo Partido Popular desde todas as institucións, e máis nunha cidade como esta que temos un déficit estrutural de ingresos e que supón que, por exemplo, en relación a cidades como a cidade de Pontevedra, tenhamos uns ingresos de 20 millóns de euros menos. É difícil desenvolver unha política pública por parte desta Administración si non tomamos a decisión de revertir esta situación. E eu, desde o BNH, consideramos que é inasumible para esta cidade. Asimismo, critican o plan económico e financiado do Concello, con o que non están de acordo, como já manifestaron en outras ocasiones, e aseguran que en o orden do Día da Comisión Informativa de Hacienda, prevista para o próximo viernes, non se encuentra ningún punto relacionado con os presupostos. O alcalde de Ferrol avanzou que os presupostos para o próximo ano incluirán unha apuesta por o empleo e a dinamización da cidade. Ante os últimos datos do Instituto Nacional de Estadística, que indican que Ferrol ha perdido casi 1.200 habitantes, o alcalde destacou que se trata de unha dinámica que se iniciou hace 20 anos, consecuencia de unha dependencia do sector público, onde as diferentes administraciónes non han apostado por a cidade. En ese sentido, Jorge Suárez avanzou que desde o Goberno se está trabajando unhos presupostos que apuesten por o empleo e a dinamización da cidade, aunque non quiso dar fechas de cando se presentará o borrador. Ten que servir, é un toco de apoio que deberá ter, de parte do Goberno Central, de impulso para frenar estas dinámicas, e, desde logo, que é unha apuesta decidida por amélioradas as infraestructuras. No obstante, destacou que para revertir a situación é necesaria a implicación das diferentes administraciónes. E, ao mesmo tempo, destacou que se está trabajando en a elaboración da relación de postos de trabajo inexistente desde hace 16 anos, e en a melhorar o área de bienestar social, que se encuentra en unha situación delicada, dixo, debido á falta de personal. E nos vamos hasta Narón, porque este municipio recibirá de la Diputación, concretamente, del Plan Único de la Diputación, 1,8 millóns de euros para o próximo ano, 2017. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, y os portavoces dos grupos políticos recibieron esta mañana a visita da vicepresidenta da Diputación de Acoruña, Goretti San Martín. O regidor destacou que se trata da primeira vez que a Diputación moestra sensibilidade por o Ayuntamiento de Narón desde que é alcalde, a excepción da etapa do Edil Narónés Pablo Villamar e a vicepresidencia da institución entre 2007 e 2011. A visita se centrou en a valoración do Plan Único que a Diputación acaba de poner en marcha, e que supondrá unha partida de 1,8 millóns para o municipio. Goretti San Martín explicou que este plan ofrece ao Ayuntamiento unha autonomía moito máis amplia para facer e decidir en que quere invertir ese dinero. O Plan Único de la Diputación incluye o que era o Plan de Obras e Servicios, o Plan de Ahorro e Inversión, os remanentes do ejercicio pasado e estas 11 líneas de subvención que anteriormente había que tramitar de maneira independente. A vicepresidenta destacou que dicho plan pretende tamén unha maior simplificación administrativa e establece unha maneira de trabajar moito máis objetiva e transparente. Por su parte, o alcalde Naronés señalou que o Plan Único representa para Narón a culminación de algo que llevaban reclamando moitos anos, a equidade e un baremo igual para todos os ayuntamientos da provincia. Blanco recordou que a Diputación posee en Narón moitas vías e no transcurso da reunión se abordaron tamén o estado de ejecución en o que se encuentran os proyectos da carretera do 13 e de Ofeal, así como a senda de Sanxiao, entre outros. Por primeira vez podemos falar de cosas tangibles, de obras e de proyectos concretos, asegurou o al alcalde. Tras a reunión no Ayuntamiento, a comitiva se desplazou ao Pazo da Cultura, onde a concejal do área, Marían Ferreiro, mostrou á vicepresidenta da Diputación as instalaciónes e explicou o funcionamento das diferentes escolas municipales que se desenvolvan en ese espacio. O Consello de Ferrol celebrou un minuto de silencio por os atentados de Berlín, concretamente no mercado de Navidad, en que fallecieron 12 persoas e 18 resultaron heridas. Asimismo, Ferrol se sumou ao luto oficial de la FEGAM por os 14,5 sucedidos na capital alemana. E as banderas do consistorio ondearán a media hasta mañana. Un convenio entre a Diputación Provincial e o Consello de Ferrol permitirá financiar a casa de acogida de mujeres víctimas de violencia de género. El Ayuntamiento de Ferrol e a Diputación Provincial de Acoruña formalizaron un convenio de colaboración para financiar o mantenimiento general da casa de acogida, de acordo ao protocolo da Xunta 2016 de acceso á red gallega de acogimiento para moxeres que sofren violencia de género. O convenio foi firmado na sede do Ente Provincial en Acoruña por o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, e a diputada responsable do área de bienestar social, educación e políticas de igualdade, Ángela Franco Pozo. Franco Pozo indicou a necesidade de apoiar ás moxeres para que se sientan arropadas á hora de romper con a situación de violencia de género. En el acto se hizo unha condena rotunda ao terrorismo machista que se cobrou as vidas das vecinas de Boqueixón e Santiago en os últimos días. Entre outras novedades dos acuerdos, Ángela Franco destacou al contar por primeira vez con niñas e niños como usuarios e efectos de computos económicos de las casas e anunciou o incremento dos recursos para facer frente á situación de terrorismo onde dijo que estamos vivendo. Asimismo, asegurou que é urgente seguir trabajando para que a violencia machista desaparezca, incrementando presupuestos e con herramientas á disposición de as moxeres. En este sentido, dijo, hai que hacer hincapié en o esforzo desarrollado en o ámbito educativo porque esta situación teña que cambiarse desde as edades máis jovenes. O alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, destacou asimismo a necesidade de comenzar por a base, por a educación de niños e niñas para eliminar esta situación en especial asegurou cando o goberno da xunta foi desmantelando non só os servicios de atención ás moxeres sino os servicios sociales en general. O presupuesto de gastos de la Casa de Acogida de Ferrol é de casi 239.000 euros e a aportación que hace a Diputación é del 13,6% del total, en torno a 32.570 euros, compatível con outras aportaciones e ayudas de outras administraciónes e ayuntamientos. Recientemente, a Casa de Acogida de Ferrol ganou o premio Coopera 2015 de la xunta con un proyecto para a prestación do servicio mancomunado aos ayuntamientos que integran a mancomunidade de municipios de La Ría. E, de hecho, a aportación prevista por a mancomunidade á Casa de Acogida é de 74.000 euros anuales para o período 2017-2014. O convenio firmado con a Diputación tendrá continuidade hasta 2019 por un período de cuatro anualidades con o fin de garantizar estabilidade ao programa e facilitar a tramitación. A Asociación de Canes de Salvamento de Galicia organiza mañana a partir de las 12 del mediodía en el Cantón de Molins unha exhibición sobre búsqueda de persoas. O concejal de Bienestar Animal Luis Victoria quiso concienciar además sobre a importancia de non regalar animales en estas fechas. O contenido do acto non é somente lúdico, o que tratamos de hacer é unha vez máis pasar á conciencia da xente o hecho de que os perros non somente son para divertirse non son un elemento propio de incluir dentro dos regalos de Navidad a pesar de que son moi bonitos son adorables son tal pero realmente o perro é un animal vivo tiene un período vital bastante largo pero pode vivir en cautividad perfectamente 15 anos e entón a persona que se haga con un animal tiene que concienciarse que tiene que cuidarlo durante todo ese tempo. Por sú parte Alejandro Barreiro unho dos fundadores da Asociación de Canes de Salvamento de Galicia recordou os indicios de la entidade. A Asociación del Perro de Salvamento de Galicia se creou en el año 2001 por iniciativa particular de bomberos del Concello de Ferrol lo creamos como bueno intentando que fuera parte de lo que é el Servicio de Contricendios e iso non coaxou e al final tuvimos que crear unha asociación la cual desde el 2005 tiene convenio de colaboración con a Dirección General de Emergencias de Galicia para buscar personas desaparecidas en toda a comunidade autónoma agora mesmo somos o único grupo que hai en Galicia con convenio con a Dirección General para buscar personas tanto desaparecidas como se hubiera un derrumbe. Mañana a partir de las 12 en el Cantón se hará unha exhibición de búsqueda de personas e obediencia con a finalidade de concienciar sobre a tenencia de mascotas. E bueno nosotros un pouco pretendemos con esa pequena demostración de mañana aparte de diseñar unhas pinceladas de nuestro trabajo. Profesionales e pacientes abordaron el Parkinson desde el arquitecto Marcide en unha jornada de portas abiertas que se pudo seguir por internet. Profesionales, pacientes e familiares abordaron esta tarde el Parkinson en unha jornada de portas abiertas que se transmitió online a todos aquellos interesados en la patología. La jornada foi organizada por profesionales de Complejo Hospitalario e Universitario de Ferrol en colaboración con a Fundación Curemos el Parkinson. El eurólogo de la Gerencia Integrada de Ferrol Diego Santos García asegurou que non só se incide en o tratamento médico sino en as terapias complementarias como a alimentación e o deporte. Además, destacou a importancia de un diagnóstico precoz e da implicación do paciente en o conhecimento da enfermedade. O encuentro abordou unha visión general da enfermedade, seu diagnóstico e manejo así como o punto de vista desde o área de endocrinologia e de enfermería e o programa Copadis. A enfermedade de Parkinson é un trastorno neurodegenerativo e crónico que conduce con o tempo a unha incapacidade progresiva. É producido por consecuencia da destrucción por causas desconocidas das neuronas pigmentadas da sustancia negra do cerebro. A enfermedade de Parkinson é a segunda enfermedade neurodegenerativa de España por número de habitantes despois de Alzheimer. Están diagnosticados en España unos 300.000 casos pero se estima que outros 150.000 están sin diagnosticar. En a sección de Neurología del CHUF trabajan seis neurólogos cuatro médicos internos residentes en esta especialidad e tres profesionales de enfermería en consultas externas. Existe unha consulta monográfica de Parkinson en a que se valoran entre 60 y 90 pacientes al mes. Todos aquellos interesados en visionar la jornada podrán hacerlo en cualquier momento ya que quedará alojada en la página de la Fundación curemoselparkinson.org Y todo preparado para a presencia de Papá Noel en la ciudad. La cabalgata saldrá de Catavoix el sábado a las cinco y media de la tarde y terminará en el ayuntamiento donde Papá Noel recibirá a los niños. Un total de 120 niños elegidos por sorteo participarán en las cabalgatas de Papá Noel y de Reyes. Concretamente serán 30 en la del próximo sábado día de Nochebuena y 90 en la del 5 de enero. La cabalgata de Papá Noel saldrá de la nave de servicios del Concello en Catavoix para discurrir por Plaza de España, Calle Real hasta Amboaje y Calle Dolores hasta el Ayuntamiento donde Papá Noel recibirá a los niños de la ciudad. Los niños participantes en la cabalgata de Papá Noel irán acompañados en todo momento por dos monitores en cada una de las tres carrozas con un máximo de 10 niños por carroza. Con la finalidad de dar mayor oportunidad a todos los niños a participar en las cabalgatas de Navidad 2016-2017 los niños seleccionados para participar en la cabalgata de Papá Noel serán excluidos para participar en la cabalgata de Reyes Magos 2017. Más de 30.000 pasajeros y tripulantes se visitaron la ciudad de Ferrol durante 2016 en un total de 22 escalas de cruceros. La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao cierra el año 2016 con un balance positivo en cuanto al tráfico de cruceros. Durante el presente ejercicio escalaron 22 buques de pasaje mientras que en 2015 fueron 17 y mañana se sumará uno más el Saga Safir que visitó ya la ciudad en tres ocasiones. En total y cuando concluya diciembre la Darsena Ferrolana habrá recibido 31.000 pasajeros y tripulantes a bordo solo de cruceros. En 2016 Ferrol se adentró por primera vez en el mercado francés ante cruceros de la mano del grupo Pulmantur a su vez integrado en la compañía internacional Roger Caribe con su barco Horizon que trajo pasaje mayoritariamente francés que se caracteriza por una alta valoración de la gastronomía junto con interés patrimonial cultural y natural. Se consolidó también la presencia de otras navieras como el estadounidense Winstar Cruises y la alemana Aida convirtiéndose en habituales. La ciudad también recibió por primera vez las visitas de Balmoral, Hamburg, Insignia y Aida Aura. Durante 2017 está previsto que Ferrol supere las 20 escalas de buques de pasaje y se trabaja en el cierre de nuevas visitas que sumarán primeras nuevas escalas y otras ya habituales. Al igual que en 2016 el primer crucero que nos visitará será el Saga Pearl 2 lo hará el 26 de febrero con 800 pasajeros y tripulantes a bordo. La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao avanza además que hasta agosto repetirá en escala el Star Legend que este año nos visitó dos veces y el Oriana y como primera escala prevista hasta agosto Ferrol recibirá en junio al crucero Star Pride que fue inaugurado en mayo de 2014. Se trata de la última incorporación a la flota de Winstar Cruises y está considerado como a la nueva joya de la corona de la compañía. Y vamos ya con las previsiones del tiempo para las próximas horas. Nos aguardan cambios significativos para mañana. Galicia continúa en una situación intermedia que acercará aire muy húmedo procedente del Atlántico. Así, los cielos permanecerán cubiertos durante toda la jornada con lluvias débiles más probables durante la tarde. En Acoruña se prevén cielos muy achubascados en las próximas fechas ocasionalmente con nubes y claros. Habrá precipitaciones el jueves por la tarde. En cuanto a las temperaturas serán normales para este periodo con mínimas que se mantendrán sin cambios y máximas que ascenderán ligeramente. Se situarán entre los 12 y los 14 grados. Infrarrol se prevén cielos muy achubascados ocasionalmente con nubes y claros. Se esperan precipitaciones a lo largo de todo el día con menos probabilidad de lluvia por la noche. En cuanto a las temperaturas serán altas para las mínimas y normales para las máximas con mínimas que ascenderán moderadamente y máximas que ascenderán ligeramente. Las mínimas se rondarán los 11 grados y las máximas los 14. talking as an Ya recordamos en titulares lo más destacado de la jornada. Los comerciantes de Ultramar Village ya pueden vender por internet. La iniciativa que acaba de nacer es pionera en Galicia. La Asociación de Canes de Salvamento de Galicia organiza mañana en el Cantón de Molins una exhibición. Será a partir de las 12 de la mañana. El tráfico de cruceros se consolida en Zarrol. Más de 30.000 pasajeros y tripulación de buques de pasaje visitaron la ciudad durante 2016, en un total de 22 escalas de cruceros. Y hasta aquí este espacio informativo. Ya saben que pueden seguirnos a través de la página web, nuestra página de Facebook y también a través del canal de la Cartán de YouTube. Nosotros nos despedimos. Volvemos mañana. Disfruten de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!